Una precisión, si tú tienes excedentes millonarios como los que se tuvieron a lo largo del sexenio de Fox y no aplicaste para modernizar todo lo que analizaste a otro lado, no te preocupaste por darle mantenimiento ¿Cómo se le puede llamar a eso? Torpeza, saqueo, exactamente Saqueo, descuido, pero con mala intención Recordemos que ya estaban otorgándose los contratos múltiples, ya se estaban contratando empresas extranjeras y particulares para dar mantenimiento Bueno, los que ahora estaban trabajando en el edificio B2, era una empresa particular Y es la misma política que se ha seguido cuando se ha tratado de desmantelar al Estado mexicano de todas las empresas Pero ese es otro tipo de intenciones, creo que estamos confundiendo las cosas Efectivamente, el saqueo de un sindicato que se volvió una lacra, que ya lo era, pero ahora es solamente una lacra Antes era efectivamente un sindicato combativo y que provocaba bienestar en una buena parte de los mexicanos Pero también el hecho de que desde López Portillo hasta la fecha se destina entre el 70 y el 85% de los ingresos por petróleo No es cierto, no es cierto Oscar, desde el sexenio de López Portillo, no ¿En dónde, cuándo crees tú que se construyeron las refinerías que existen? Después de López Portillo ¿Cuándo crees tú? Ah bueno, porque toda la venta de petróleos se reinvertía en petróleos Correcto, de acuerdo Pero la raíz está en el desmantelamiento del campo, de la planta productiva, de la incipiente industria que se dio en el sexenio de López Portillo Sí, conforme fueron creciendo las necesidades en cuanto al gasto corriente, fueron pellizcándole a petróleos mexicanos Por un lado, pero por otro lado también recuerda obras como aquella del gasoducto que se iba a hacer de Tamaulipas a Veracruz y que fue pura mentira Y que no pusieron absolutamente nada, ni un tubo siquiera Y todo ese dinero se lo llevaron Actualmente un saqueo ¿Te acuerdas que había un gasoducto que usaba a Yucatán en Quintana Roo? No, es que no estamos hablando de eso, él está hablando Yo digo una cosa No, pero si hay una intención, no hay la intención de que estalle esto acá Pero hay la intención de no invertirle en modernizar a la empresa ¿Y qué es eso? Entonces estamos de acuerdo Cuando esa magnitud llega a un acto como este, ya se vuelve un acto criminal Es que junta los accidentes de 12 años y no son 30, ni 60, ni 90 muertos, son muchísimos más Pero si este saqueo llega a esta magnitud Es lo que quería puntualizar, entonces ya se vuelve un acto criminal A lo mejor no hay deliberadamente en ese abandono una intención de que alguien se muera Pero finalmente ese es el resultado Y lo que yo creo que en este caso Pues pasa lo mismo que las guarderías de los niños que se quemaron de Lima Exactamente También fue un accidente Pero hay negligencia, hay impunidad Y el mismo Vamos a dar atrás el después del segundo ¡Vamos! No 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 Fui